Desde Bogotá, en las primeras horas será trasladado a Valledupar Nason Eliezer Padilla Rodríguez, alias Quilla, de 20 años de edad, quien presuntamente fue el responsable del asesinato del subintendente de la policía, Víctor Alfonso Gutiérrez Bolívar, de 36 años, en hechos ocurridos en el barrio Villa Yanet de esta capital. El homicidio se registró el pasado 25 de noviembre, cuando la víctima en compañía de otro uniformado recibió un disparo en el rostro por parte de alias Quilla, en medio de una requisa. El sujeto se movilizaba en una motocicleta con otro hombre, que también huyó del lugar de los hechos. Desde entonces, se emprendió una búsqueda de estas personas. En este sentido, las autoridades ofrecieron una recompensa de 150 millones de pesos a través de una bolsa común entre Policía Nacional, Gobernación y Alcaldía para las personas que suministraran información sobre el paradero de los homicidas. De acuerdo a las investigaciones, Neison Eliezer Padilla, presuntamente estaba trabajando en la capital del país, en un cultivo de flores, hasta donde fue localizado por un grupo de detectives de la Sejín y la Fiscalía, posteriormente fue capturado. Las autoridades locales no se han pronunciado hasta que se desarrollan las audiencias concentradas, entre tanto, el secretario de Gobierno Municipal, Felipe Murgas, fue quien confirmó la captura de Padilla Rodríguez. Valle du Parc, los rumores eran ciertos. Llegó por primera vez Looping Park y trajimos algo nunca antes visto, la única montaña rusa con giro de Looping que viaja por Colombia. Nos caracterizamos por tener atracciones nuevas y diferentes, como el poderoso Spider-Man, único en Latinoamérica, el Hotel del Terror, Superman y Capitán América, las atracciones más altas que han llegado a la ciudad. Gran inauguración, 8 de diciembre, junto al Centro Comercial Guatapurí. Adquiere ya tus boletos con el 30% de descuento.